Música Oficialmente comenzamos el recorrido Y el Gerardo se quedó atrás porque él está tirando fotos Una hora y cuarenta minutos caminando, subiendo la loma, el Manaclán Estamos llegando a la caseta, esta es cuatro y cuarenta yenes como día a día Hay cogido una energía que yo no sé dónde lo saco Yo lo llevo él, el encargado del parque aquí en la seta del Manaclán El hombre tiene una resistencia óptica Tuvimos que decir eso hoy delante porque nos llevaba por sábado Nos mandamos alante, entonces nosotros le caímos atrás para poder alcanzarnos aquí Arrancamos de nuevo, 2 de la tarde Dejamos un club de fanáticos aquí Sí, de gente que no nos creía que nosotros íbamos a Pacoas Tenemos unos tragos gratis en un sitio ahí Ya conseguimos exactamente, conseguimos unos tragos gratis en un restaurante de Santo Domingo Esta semana vamos a la vez para allá Esperemos completar el viaje para cuando nos preguntan en el sitio poder decir que lo hicimos ¡Golpe a golpe! ¡Golpe a golpe! ¡Golpe a golpe! La chica detrás ¡Hola! ¡Hola! Yo no puedo poner la cámara así porque se me ve la carga Tú sabes que uno tiene que taparse Y tú te puedo poner entre las piernas y si te vengo a poner la cámara Pero vamos a tratar de ayudar Delgado de complejidad Lloviendo José Luis nos dijo Que este camino tenía 120 vueltas para bajar de la loma Y yo creo que llevamos 380 Llegamos A donde el señor Joselito Julito ¿Cómo que se llama esto por aquí? La Tayota La Tayota Estamos en la Tayota Es que graba como un video ahí eso Sí, nosotros venimos el camino entero grabando Para acordarnos del día de hoy en la casa Sí Por eso no somos de la capital Estamos en la casa de campaña No está haciendo frío Tengo miedo, tengo Luis Gerardo al lado, es un tipo peligroso Loco, da un mensaje, da un mensaje de buenas noches Buenas noches mi fanático, buenas noches Da un mensaje loco Es del campamento Digan sus oraciones antes de dormir Tiene tiempo que nos veía hasta del impusillo Bueno, encantado Igual, un placer Muchísimas gracias de venir Dos cargas opuestas Dos cargas opuestas No lo mismo Mira Ustedes cojan y denle 7 pasos primeros Ustedes grito viene dejo ¿Van uno o este el segundo? ¿O el primero no ha contado? Usted puede ser el primero o el segundo Ah bueno, puede ser el primero o el segundo paso al río Vayan rápido allí Que ellos lo van a esperar allí en la casucerario No, no, no Ustedes ahora pasan por casa, se desayunan allá Y de ahí lo van a poner en camino para adelante Música 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 Enrique nos van a llevar hasta la entrada de Montevonito, para salir el Higuerote y llegar a Ocova. Nos están dando una bola por los bultos en el mulito de ellos. Es el perro de guerra conmigo. Es como otra cascada allá abajo. Un poquito como tres. Los vas a ganar directamente por el camino. Un poquito. Un poquito. Tenemos caminando una hora. Ya la bola se terminó. Ahora tenemos que poner nuestra mochila de nuevo. Y vamos con Montevonito. Se queda hacia allá. Estoy en el cuadro de Luis Realdo y él no va a poder tirar la foto porque yo estoy aquí. En el cuadro de Montevonito. Este monte es bonito. Miren como se ve dentro estos árboles. Y la carretera. Miren allá donde se ve. Tenemos esa carretera para llegar a Ocova. En el cuadro de Montevonito. Encontramos una cascada. Uno... 60 metros de aquí. De aquí. Realdo dice que 80, yo digo que 60, donde se ve. Manaclar. En la antena. Estamos a Coa ya, llegamos a Coa, ya estamos a Coa, ya estamos a Coa, llegamos a Coa oficialmente. Saludos, hemos logrado dos metas, ya llegamos a Coa y ya llegamos a la carretera. Hemos reventado, la carretera como ustedes ven, es rudimentaria. La carretera es Hermes, la carretera es el personal. Y de aquí nos vamos, tenemos que llegar a Los Anones, pero Los Anones está lejos. Esperamos encontrar un motoconcho en el pueblo más cercano o algo así, que nos bajen vallados, que nos bajen poco abajo. Ya tenemos los pies reventados. Seguimos caminando, hoy tenemos 10 horas caminando. Estamos en la Cabirma, Pollo Nuevo. Son las ocho y pico de la noche. Obviamente estamos a Coa, es el pueblo más cercano de Los Anones. Estamos en la carretera. La carretera es muy difícil. No era como nosotros pensábamos. Yo pensé que íbamos a ir a robo. Pero realmente, la carretera nos roba a nosotros. Yo prendí la cámara para que ustedes oigan el sonido. Sí, que es el pueblo. ¡La cuarta! ¡Por fin! ¡Por fin! Final de recorrido, ahora para la capital.